Buenas noches, sean bienvenidos. Este es el programa Raíces de Anahuas. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy relativa a la Guerra Florida. En este momento, por circunstancias técnicas, voy a dar la clase desde aquí para poder controlar la misión hacia ustedes. Así que vamos a estar atentos a sus preguntas, a sus comentarios. Y pues bueno, vamos a iniciar. Adelante. Esta es la presentación. Esta clase del día de hoy va a tratar sobre la Guerra Florida. La Guerra Florida y cuáles son los aspectos representativos de la misma. Así que para iniciar, vamos a darnos cuenta de que en la presentación que es Creative Commons, y bueno, vamos a tener también presente el hecho de que esta corresponde a nuestra tercera emisión. y es nuestro árbol de la Tierra en este tema, en esta presentación de Cosmogonía de Anahuas. Iniciamos con Cosmogonía. También ya vimos lo que corresponde a la representación en el arte, la asociación que tiene con el elemento Tierra. Yo no sé si gustan apagar la luz, por favor, para que se vea clarito. Bueno, a fin de acá la estamos viendo. Muchas gracias. Entonces, el árbol del amarillo. Ya vimos estas relaciones que vienen. De Cosmogonía, este nada más era un repaso. A continuación, vamos a ver lo que corresponde a esta Guerra Florida, lo cual va a ser importante tener en cuenta este repaso. Ya vimos la importancia de por qué conocer la forma de vida, el origen de los mitos, el origen de este mundo y dentro de esta circunstancia, pues también vamos a apreciar la importancia de lo que es esta Guerra Florida, que va más allá de esta imagen que tenemos, de esta imagen burda, de esta imagen desarticulada, esta imagen que ha sido manipulada, que también ha sido impuesta y que vamos a identificar a continuación cuál es este sustento, cuál es la definición de su origen para ahondar dentro de la misma. Así que, bueno, teniendo en cuenta que desde raíces de Anáhuac vamos a avanzar. Ahí estamos bien. Entonces, estas son nuestras sesiones que vamos a terminar desde el día 8 de diciembre. Raíces de Anáhuac corresponde a cosmogonía, artes, guerra florida, que es nuestro tema de hoy, en la siguiente sesión veremos los juegos. Entonces, va a ser importante ver que en la siguiente imagen, en este esquema, ya vimos el esquema, que es la Xochillaoyotl, que es la Guerra Florida. Xochillaoyotl, o Guerra Florida, por lo regular, como tendremos a conocerlo, es esta batalla que existe con estas limitaciones perceptuales de nuestro cuerpo físico. Lo que intenta es el grado de libertad, o lo que también llaman, se corresponde con esta iluminación, que también se espera de la divinidad en este poder. Va a ser importante también apreciar que lo que podríamos relacionar con el concepto de religión, lo que busca es la liberación por el merecimiento, por el masehualistli. Entonces, este ser humano, también cada uno de nosotros es una semilla, es un germen para civilizar, también somos manifestaciones de esta serpiente emplumada. Tenemos una palabra masihualistli, el cayote, o el merecimiento, no es como el caso de Toltecayote, esa terminación que podemos identificar ahí. Así que, esto es a lo que venimos, a este mundo, este es el Quetzal, o este Kukule, es el ave hermosa, el que trae el mensaje de la libertad. Entonces, todos nosotros venimos a encontrar esa evolución, venimos a dar a este salto de orden. Entonces, va a ser importante identificar lo que corresponde a este grado de merecer, a este grado de hacerse digno, esta correspondencia, esto se logra en función de la liberación de estas ataduras, y puede ser, tanto en el caso de los sentidos, pero también en lo que corresponde a esta representación de Mayagüel, que vamos a ver qué va a trascender esta cuestión de Mayagüel, lo que tenemos a conocer, Mayagüel es la diosa de, de que la han oído, la diosa del maguey, pero aquí la vemos como la embriagadora, o la diosa de la embriaguez figurada en los sentidos. Esto va a ser interesante apreciándolo desde ese sentido, ya que, esa chispa divina, que cada gente nace, esa chispa que viene incluida en cada uno de nosotros, de nuestros seres, pues también procura, encarnada en esta semilla, de que con este origen, tiene ese potencial, ahí se ve como, si es el quiote que tiene atrás, y la representación de estos florecimientos, entonces a partir de este principio, podemos identificar en lo que es la mano, qué guarda, aquí son espinas o punzones, igual unas de maguey y otras que son de hueso, entonces esto ya nos habla de este autosacrificio, de este merecimiento que se hace, entonces, si partimos de este aspecto, vamos a identificar a lo largo de esta clase, cómo se ha venido degenerando, corrompiendo este asunto de la guerra florida, entonces aquí en cierta forma, esta representación está floreciendo, los sentidos están recibiendo la estimulación, pero también en base a este proceso creativo, está dando frutos, entonces, en esta imagen, vamos a identificar cuál es este proceso, que va a ser interesante, qué es lo que tendemos a escuchar con guerra florida, a qué se les hace, a qué les remite la guerra florida, a qué más les remite, si alguien más tiene otra representación, creo que la mayoría nos vamos por esta, entonces, lo que vamos a identificar, en estas láminas, que son como 100, nos vamos a ir rápido, en este sentido, para ubicar que la guerra florida, va más allá de esta imagen icónica, que todos tenemos, esta imagen va más allá de, de esta cuestión salvaje, que implica esta guerra, que también tendremos a asociar, como lo explica aquí en la lámina, a los aztecas, pero la guerra florida, o el Xochillaoyotl, va más allá de la cultura mexica, tiene antecedentes, mucho más, mucho más antiguos, entonces, pues vamos a identificarlo, y todo basado, basado en fuentes, que también, eso es lo que nos va a ayudar, aquí vemos, sacrificio gladiatorio, es lo común, hay piezas inclusive, en el Museo del Templo Mayor, en la que nos dicen, aquí era donde luchaban, los gladiadores, como si fueran gladiadores romanos, y se golpeaban, hasta que morían, a uno lo amarraban, y ahí está el canal de la sangre, por lo regular, es lo que nos tienden a decir, como vemos, identificamos en la imagen, esta es una representación occidental, esta es la imagen, que se creó, en torno a una nube, y que ahora, también tenemos nosotros, porque esto es motivo, de una imposición cultural, entonces, vamos a identificar, que esto, está erróneo, está manipulado, y es una mentira, así como se maneja, entonces, vamos a identificar, que estas denominadas guerras floridas, trascienden a estas culturas, este, aztecas, inclusive, ese término, también está mal usado, su práctica, implicaba sacrificios humanos, también es por lo regular, como que, es lo que más llama la atención, la batalla de los gladiadores, así llamados, o de los guerreros, y el sacrificio, de las vírgenes, en los cenotes, o en los lagos, no, esas son imágenes, que llaman mucho la atención, por morbo, por ser grotescas, pero que, no son, no tienen ese fundamento, entonces, rasgo, también aquí, aparte de los estudiosos, y al público general, pues le llama mucho la atención, entonces, vamos a identificar, distintas, láminas, donde vamos a ver, voy a decir, la verdadera historia, de lo que son los sacrificios, los sacrificios humanos, pero también, lo que es la guerra florida, entonces, para ubicarnos, en un contexto, en la llegada, de Hernán Cortés, 1519, o sea, había guerras floridas, en el territorio de Anáhuac, los que más estaban en la UFA, eran los mexicas, y los tlaxcaltecas, pero también, los mexicas, estaban en un enfrentamiento, constante, con las culturas, de occidente, con lo que son, los purépechas, con las culturas, matlasincas, con las culturas mixtecas, prácticamente, desde, oeste, oeste y sur, los mexicas, están, emprendiendo, guerras floridas, en la zona de Puebla, con los huecoxintas, entonces, vamos a identificar, también, esta otra relación, un sacrificio ordinario, que también, es bastante, común, identificar, que, le hacen una, 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 en diura, si se puede llamar así, a la persona, a la mujer, al hombre, quien fuera, y le sacaban el corazón, palpitando, aún, lo cual, pues es, está, también, muy, 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 errado, ¿no? ¿De dónde tiene esta Xochillaoyotl, o esta guerra florida? En lo que, todavía, se explica, entienda, en lo que, en lo que se entiende, como en la academia, o en los estudios occidentales, es, interesante, identificar, cómo, eh, tiende a, a, a construirse, a crearse, en este, eh, en este imaginario, si así lo, si así lo llamamos, eh, Montezuma, Iguilcamina, ¿no? Y también, 1440, 1468, aquí se supone, que por los estudios, y la poca investigación, que se había hecho, hasta, mediados del siglo XX, se identifica, este, eh, proceso, eh, que, Iguilcamina, Montezuma, Montecuzoma, es el que la instituye, sin embargo, lo que vamos a identificar, es que, este, eh, personaje, eh, también, importante en la historia, que es Fray Diego Durán, y Hernando de Alvarado, también de Sozomo, van a, a explicar en sus, eh, trabajos, también, otra, otra historia, ¿no? que va más allá de, eh, de lo que, se nos ha informado, entonces, eh, ahorita vamos a poner atención, en estas imágenes, que vamos a identificar, estas, tienen una representación occidental, eh, podemos apreciar a un personaje, ¿no? Acá, eh, decapitado, salvajemente, y otro acá arriba, haciendo, haciendo una danza, ¿no? en este sitio, y como los cautivos, los llevan con, este es, Silguicamina, este, este es el eclifo, que lo atribuye, y a partir de aquí, es, que, que los primeros estudios, identificaron lo que eran, las guerras floridas, como el caso de, José Lameiras, también, eh, un investigador, que dice, que atribuye, estas, eh, guerras floridas, a la época de los toltecas, estos son los chicocotitlas, de, de, donde están los atlantes, pero también, Chimalpain, que deja, que fue anterior a este reinado, de Wilcamina, y dice, que, esta guerra florida, o Xochitl, yaotl, se aplicó también, en esta cocolti, yaotl, yaotl, perdón, guerra florida, y guerra de conquista, son, términos distintos, ¿no? guerra florida, en este, as,